El día de hoy ellos van a hablar acerca de las actividades. Quiero estar aquí con la prensa. Para nosotros es sumamente... Por eso estamos aquí hoy, dando a conocer que en este... Francisco de Ibarra, hasta donde podamos, la región, el Estado, etc. Pero bien, tenemos para ellos una cabalgaza también. La semana cultural. Desde la cultura, del arte, del concordio, y que tenemos un programa muy atractivo. Nos acompañen a hacer un reglito, bajar por la Sierra Madre Occidental. Reconoce Sinaloa, estarles llevando viajes periódicos de los mismos sinaloenses, nosotros, municipio. Pero trabajar para podernos... Arturo Nela, nos va a presentar alrededor de 40 cuadros. El pueblo, un ambiente donde turista o que nos visitan. Que engloban, ya les dije antes, todos estos...